Gracias. Y hoy hemos querido abordar un tema que es especialmente relevante para esta realidad digital en la que estamos inmersos hace un tiempo ya, pero también en la cultura digital de automatización, de tecnologización, de robotización constante y global que estamos viviendo hace unos años para acá. En qué duda cabe que hoy en día la comunicación se ha trastocado brutalmente. Lo que conocíamos como las herramientas, las reglas, las maneras de hacernos presentar a los demás y de recibir a los demás lo que nos decían, lo que nosotros queríamos expresar, todo eso ha cambiado, se ha modificado radicalmente y con las nuevas ventajas de comunicación han venido también nuevos desafíos. Han venido retos, han venido peligros también y todo eso lo queremos abordar porque el futuro de la comunicación en nuestra sociedad tecnológica puede verse seriamente comprometido, no solamente por los riesgos de que nuestros datos estén en manos equivocadas o vayan teniendo un seguimiento que después pueda tener algún tipo de uso equivocado. No nada más por eso, sino también porque nuestra manera, nuestra entidad como entidad como entes, como sujetos comunicativos, también debe cambiarse, debe trastocarse, debe reformarse y debe replantearse. Y para ello hemos intentado abordar con un especialista que ahora les presentaré, este tema del futuro de la comunicación en una época de posverdad. Se encuentra con nosotros el profesor Adán Aguilar, él es egresado en la Facultad de Filosofía Universidad Panamericana en México y también actualmente cuenta con un máster en Gestión Cultural por la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona y un máster en Derechos Humanos y Democratización por el Instituto Europeo de Derechos Humanos de la Unión Europea. Sus estudios de doctorado los hizo en la Universidad Pontificia de Comillas. Y él actualmente, además de ser el titular, el director de la consultora Retox, que se dedican al tema de la comunicación en la sociedad contemporánea, de la retórica comunicativa en la sociedad contemporánea, además se ha especializado también en la comunicación en general humana. Es un gran músico además y tiene diferentes usos de lenguaje, no solamente el artístico, también el filosófico, también el técnico. Así que, Adán, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros en el Centro Ocea Tecnológica y Futuro Humano. Y bueno, para que nos introduzcas en este tema cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son los modos de plantear hoy en día la comunicación en una cultura de la posverdad. Y luego, pues, platicar un poco al final mientras vamos escuchándote. Quiero pedirles que si tienen alguna inquietud, alguna cuestión, alguna pregunta, me la vayan poniendo en el chat para que yo las vaya viendo y al final ya de la presentación vayamos dándole cauce a las inquietudes que ustedes expresan. Muchas gracias, Adán, y adelante. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. También agradezco a la Universidad Mayor por abrir este espacio. Me parece muy importante que hagamos pausas para dialogar acerca de temas que todos manejamos en nuestro día a día. Todos nos hemos dado cuenta que la comunicación en las redes sociales tiene retos bastante importantes. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hoy con la pandemia, cómo la información ha sido nuestro sustrato de calma o al menos para resolver problemas que nos afectan directamente a nuestra salud. Por ejemplo, vimos tanta información que no sabíamos comprobar, que no sabíamos si era cierta o no. La complejidad de un ámbito como el médico de pronto está en las conversaciones que tenemos en la mesa por la tarde, en todos nuestros hogares, en todas nuestras casas. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué tenemos estos retos? Pues conviene hacer una pausa para reflexionar acerca de ellos y, ¿por qué no? Echar un ojo atrás en el pasado, a ver si hay algunas personas, algunos entes creativos que nos puedan dar luz acerca de cómo caminar en esta nueva ágora de la comunicación, en este nuevo mercado comunicativo que es en donde habitamos, que es el siglo XXI. Me permito compartirles algunas ideas. Voy a estar, además, mostrando algunas diapositivas que pueden orientar nuestra conversación. Lo que me gustaría hacer en estos breves minutos, antes de dar pie a la conversación con el doctor Velázquez y, además, con ustedes, porque me interesa mucho que escucharles, saber si este diagnóstico que les voy a plantear es acertado o no, se queda algo en el tintero. Y también, por supuesto, las soluciones que quiero sugerirles, pues si las ven pertinentes o no, porque justo de lo que se trata en este momento es de conversar. Algo que, al parecer, sería tan evidente en nuestro nuevo uso de las tecnologías y la comunicación y, sin embargo, no lo estamos haciendo lo suficiente, conversar. Pues bien, quiero compartirles primero un diagnóstico de algunos de los retos que podríamos decir son los más importantes. Por supuesto que hay muchos más. Sin embargo, temas como la posverdad, fake news, la manipulación, la sobreestimulación informativa, pues bueno, generan unos retos que tenemos que descubrir. Primero, en sus causas, por qué se está comunicando de esta manera y después en su posible tratamiento o su posible solución. Y para ello, trataré de echar mano de algunos consejos que se nos dan en la retórica clásica de los griegos y de los romanos que podemos transformar para que hoy nos resuelvan al menos una parte de estos riesgos, nos ayuden a evitarlos y además podamos generar una comunicación, como ya decía el doctor Héctor Velázquez, una comunicación más integral, más humana, más cercana. Pues bien, ahí están mis datos también. Si alguien quiere continuar esta conversación, lo podemos hacer posteriormente y me encantará hacerlo con ustedes. Pues bien, primero vamos a pensar en esta metáfora del ágora. Nosotros sabemos que en el mundo griego, en el nacimiento de la democracia, podemos encontrar varios lugares importantes. Entonces, pensemos en Atenas, en aquellos siglos, en el siglo IV a.C., en donde gracias al comercio, gracias a la actividad económica, todas las personas, y por desgracia en ese entonces, estas personas que tenían una voz en la polis eran solamente varones de cierta edad y varones libres. Afortunadamente, eso ya cambió. Pero bueno, entonces, en este lugar se reunían las personas no solamente para comerciar, para intercambiar mercancía, sino también para platicar, para dialogar acerca de lo que acontecía en la polis, en su ciudad. Hablamos ahí del verdadero sentido de política, lo relacionado a nuestras comunidades humanas. Ese era el ágora. El ágora, el mercado, aquí en México le llamamos tianguis, por ejemplo, pero así de gráfico y así de, vamos a decirlo así, poco romántico, no era un gran foro, no era un gran teatro, era un mercado. Y así como se vendía en aquel entonces, ¿qué podría ser? ¿No? Aceite de olivo, y se podrían vender panes sin levadura, y cabritos, pues también se vendían ideas. Hoy, ¿cómo es el ágora del siglo XXI? Esta es la pregunta con la que quiero iniciar, que comenzamos a pensar juntos. Hoy, primero, creo yo, como ya decía el doctor Héctor Velázquez, tenemos una oferta muy grande de información. Yo, en este momento, tengo que competir contra tus notificaciones de tu teléfono móvil, con las notificaciones de tu correo electrónico, contra lo que estás viendo ahora en la pantalla de tu ordenador, de tu computador. Yo tengo que competir también con lo que seguramente debe estar pasando fuera de tu casa, fuera de tu oficina. Yo tengo que competir contra lo que está pasando fuera de mi casa. Tengo un parque aquí enfrente, y por supuesto, tengo que captar tu atención. Es, digamos, una competencia económica. Tú me estás pagando con un momento de atención, y yo, por consecuencia, te estoy ofreciendo un contenido que espero sea valioso para ti. Es decir, que por la atención que me das, recibes algo de valor. El negocio más interesante que ha surgido en estos últimos años en cuestión de la comunicación, justo es el negocio de la información. El hecho, fíjense, vamos a pensar en esta paradoja, que por un servicio que yo percibo como gratuito, me estoy convirtiendo voluntariamente en mercancía para estas grandes empresas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Yo soy la mercancía porque yo soy información. Todos los seres humanos somos comunicación. Y cuando yo publico algo en redes sociales, publico una foto de mis perritas, por ejemplo, tengo aquí dos cachorras, y mis amigos, mis conocidos comentan, ay, mira qué linda se ven tus perritas. Eso es información que estoy regalando. Ahora imagínate, tú como consumidor de esa red social, por supuesto, te sabes que tienes que competir. ¿Quieres que tu publicación tenga muchos likes? Tiene que tener un hashtag muy interesante, una foto de un cachorrito. Si tú realmente estás aspirando a ser un gran influencer en redes sociales y no tienes fotos de mascotas, posiblemente no salga muy bien. Y en esa competencia, a veces nos sentimos un poco desbordados. Porque de pronto tenemos la necesidad, ya no de entretenernos con información que nos está llegando, sino de hecho de informarnos, de saber, por ejemplo, lo que decíamos de la pandemia, las consecuencias de las vacunas, dónde se pueden encontrar, cómo tener un mejor cuidado de nuestra salud. Y en esa necesidad, en esa demanda, la oferta puede ser de muchas formas. Puede ser una oferta que, claro, que tiene su justificación y tiene estudios detrás, y es un artículo, y desafortunadamente exige mucha atención de mi parte, porque tengo que leerlo, comprenderlo, preguntarle a mis compañeros médicos, preguntarle a alguna especialista, etcétera. O una nota amarillista de un periódico o de un sitio de internet de dudosa procedencia, y donde sencillamente yo leo el encabezado, ni siquiera doy clic para entrar a la nota completa, luego el encabezado lo comparto y ya estoy generando una suerte de decisiones. En este momento, realmente es complicado establecer un intercambio económico valioso de la información. Esta ágora de la información, perdón, esta ágora comunicativa tiene un gran padecimiento. Aquí Donald Trump nos, a mí me parece que con esta gran frase, resume qué es lo que está pasando hoy en día. No solamente es fake news, no solamente es hablar de que hay información que quizá no sea muy confiable, sino que es una determinación de nosotros dentro de esa ágora comunicativa. You are fake news. Tú eres una nota falsa. Tú eres información falsa. Es decir, la información, la verdad, la investigación queda subordinada a las intenciones personales, a las motivaciones, a si me caes bien o mal, si eres parte de mi grupo o no, a un ataque. You are fake news. Hoy tenemos estas realidades que desafortunadamente son padecimientos, padecimientos de este ágora, de esta comunidad comunicativa del siglo XXI. Sin embargo, me atrevería a decir que tanto la posverdad como las fake news y la desinformación que estamos comentando son síntomas de causas más profundas. La posverdad, por ejemplo, entendida como el hecho de que ya en nuestros ejercicios informativos comunicativos no importa tanto qué diga, sino la intención con la que les estoy diciendo. Las fake news, la falta de credibilidad de la información y de las personas que de hecho comparten ideas, como todos nosotros que somos agentes comunicativos. Y al final, dentro de esta gran sobreoferta, la desinformación. Pues bueno, primero, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día siempre han existido, pero hoy por la accesibilidad y por la complejidad de nuestro ambiente informativo, lo podemos ver de manera más frontal, la manipulación. El hecho de que la razón de ser de la información que comparto está manipulada, está subordinada. Pero no solamente es la manipulación. Nosotros también somos culpables a la hora de comunicar y a la hora de consumir información. Somos culpables de un solipsismo. Somos culpables de que solamente queremos leer aquellos periódicos y aquellos sitios que conjugan con mi forma de ver el mundo, que concuerdan con lo que yo creo. Entonces, en lugar de buscar informarme, busco sencillamente justificar mis opiniones. También sucede, por ejemplo, que cuando estoy hablando y si no podemos ver cualquiera de estos políticos que han sido acusados de usar fake news para sus manipulaciones, que parece que hablan a ellos mismos o a solo su grupo. Ahí tenemos el surgimiento de tantos movimientos populistas en donde estamos viendo que para ellos gobernar es comunicar. Y en ese gobernar es comunicar, es comunicar para aquellos que les van a dar los votos, no para todos los gobernados. Este es un solipsismo que conviene romper, que conviene abrir. Y al final de esta pequeña charla te voy a compartir alguna idea de cómo podríamos tener una comunicación más abierta. Y por último, cuando tenemos tanta información y no sabemos categorizarla, evaluarla, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros actos comunicativos se devalúan. El hecho de que tú en este momento estés dedicando una hora de tu día para escuchar esta conversación que estamos teniendo es valiosísimo. Porque cuántas veces vemos, no sé, un video que se ve interesante en nuestras redes sociales, pero vemos que es de más de tres minutos y lo pasamos. Hoy en día, el algoritmo de Instagram te castiga si tus videos duran más de 30 segundos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablar mucho está devaluado. Se nos está invitando a la política y a la comunicación del tuit de hablar en 140 caracteres. Bueno, hoy ya son 280 caracteres. De hablar en TikTok 30 segundos. ¿Se puede generar un contenido de valor con tan poco tiempo? Es posible, por supuesto. Sin embargo, es un gran reto. Necesitamos romper esas manipulaciones, esas, digamos, reglas a las que nos está sujetando este nuevo águara del siglo XXI. Porque lo que estamos haciendo es, como ya introdujo el doctor Velázquez, me parece con gran razón, estamos convirtiendo a la herramienta comunicativa más bien en nuestra jaula, más bien en la que está poniendo las reglas. En lugar de las reglas, ponerlas nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para establecer unas reglas que construyan una comunicación que no manipule, que no sea sencillamente solipsista en donde hable hacia mí mismo y hacia solo mi grupo? Y en donde la información que se comparte, la palabra, no pierda valor. Pues bien, ahí los griegos y bueno, y después los romanos, en la retórica clásica, ya desde entonces, tenían esta gran preocupación. ¿Por qué la retórica clásica? Sabemos que la democracia nació, como les decía, en este intercambio, primero de mercancías y luego de ideas. Y entonces se dieron a la tarea de generar estrategias para poder comunicarse mejor, para poder dialogar de manera valiosa dentro de ese mercado. Pensemos un mercado así de barrio, ¿no? En ese mercado tienes que poder decir cosas valiosas para que convenzan a los demás y construyan un bien cómodo. ¿Qué herramientas tenían aquellos grandes pensadores clásicos? Pues bueno, herramientas que permiten desarrollar esta habilidad para reconocer en cada momento aquello que puede persuadir. Esta es la definición de retórica que da Aristóteles en un texto maravilloso que les recomiendo, por supuesto, buscar, que se llama así, retórica. En esta obra maestra, Aristóteles se sienta a pensar, se da una pausa y se pone a pensar cuáles son esas condiciones para que cualquier persona pueda convencer, pueda persuadir en todo momento. Y aquí el verbo persuadir vamos a tratar de tomarlo con cierta caridad intelectual, ¿no? No se trata de manipular, no se trata de engañar, se trata sencillamente de que una idea que tengo yo la hagas tuya y al final ese acto de hacer tuya mi idea es el acto de la persuasión. Ahora, a mí me resulta muy curioso cómo Aristóteles siendo, vaya, con esta precisión intelectual que tenía para definir las ideas, las palabras, los elementos de la realidad que estudiaba, de alguna manera definiera retórica como esta habilidad primero, es decir, un ejercicio práctico continuo, no una, de alguna manera, una capacidad con la que se nace, sino más bien un ejercicio propio que tengo que ir repitiendo y en donde tengo que ir mejorando. Entonces, primero es una habilidad y segundo, es una habilidad adaptable, no son recetas mágicas, no son sencillamente seguir consejos definidos, sino que es esta capacidad de reconocer qué puede persuadir en cada momento, la adaptabilidad del ser humano. ¿Cuáles son esos elementos que el viejo Aristóteles reconoce de la retórica? Pues primero, el logos, nuestra capacidad para argumentar, para dar razones, para hacer valer nuestra capacidad racional. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos deseamos por naturaleza saber. Y esta frase no es mía, esta frase también es de Aristóteles. En segundo lugar, no solamente estamos hablando de la razón de las personas, hablamos con una persona completa, por lo tanto, conviene apelar a su totalidad, a sus emociones, a sus deseos, a sus miedos, a sus expectativas, a la visión de futuro que puedan tener. Y esta capacidad de hablar de manera integral, por supuesto que tiene el riesgo de ser manipuladora, porque te puedo mover más a las emociones y darte un argumento muy débil. Requieren convivir las dos al mismo tiempo. Tercero, ethos. Aquí curiosamente nos puede sonar a ética, ¿no? Así, logos, lógica, pathos, padecimiento, pero también empatía, pasión, ¿no? Ethos nos podría sonar, bueno, viene de la raíz justo de donde tenemos hoy la palabra ética, pero sabemos que ethos se correlaciona con costumbre. Y aquí, en este sentido, Aristóteles habla de las costumbres de nosotros como oradores, como oradoras, como agentes comunicativos. ¿Quién eres tú a la hora de hablar? ¿Y quiénes son los que te escuchan? ¿Qué costumbres tienen los que te escuchas? ¿Qué costumbres tienen tienes tú como oradora, como orador? Y por último, y algo curioso, Aristóteles no lo definió como uno de estos tres puntos, sino kairos, o en griego sería, podría ser traducido, y el doctor Héctor Velázquez podrá ayudarme con este griego, como el tiempo oportuno, el tiempo perfecto. No es cronos, el tiempo en donde discurre nuestra vida, sino kairos, como el tiempo de los dioses. Con aquel dicho de los tiempos de Dios son perfectos, por ejemplo, podríamos entenderlo de esta manera. Es decir, el reconocer lo que se necesita para el momento adecuado. Digamos que es un eje transversal. ¿Cómo se ven estos cuatro pilares de la comunicación clásica, de la retórica clásica? Pues primero, se ve como una idea concreta. Vamos a revalorar la racionalidad, a volver a poner valor en la racionalidad. No significa que los seres humanos de pronto hayamos dejado de ser racionales, por supuesto. sino que significa que hoy en día necesitamos volver a hacer valer esas razones. ¿Cómo lo logramos? Generemos actos comunicativos con claridad y orden argumental. Y ahí están, por ejemplo, las materias de lógica y de argumentación que tenemos en el bachillerato, que tenemos en tantos momentos. Recordar, por ejemplo, qué son las falacias. Las falacias no son mentiras, las falacias son trampas comunicativas. Por ejemplo, trampas en donde parece que te estoy dando un buen argumento pero no te lo estoy dando. Entonces, para revalorar la racionalidad, primero hagamos un ejercicio de autocrítica para que nuestro consumo de información y en nuestra forma de explicar cosas tengamos claridad qué quiero decir, orden, en qué momento digo cada una de las partes de mi argumento y sobre todo dando razones. A veces nos enfadamos como muestra este meme cuando nos piden las razones de nuestras decisiones. Pero es que sin razones ¿cómo vamos a poder comunicarnos con los demás? Recordemos que diálogo es logos, razón, que discurre entre partes. Comuniquemos nuestra razón. Pero no solo eso, tener la razón no basta. Tener un buen argumento no es suficiente para convencer, para comunicarnos de manera integral. ¿Qué necesitamos? Apelar a la totalidad de la persona. Por eso esta imagen me gusta tanto. Un esqueleto que danza, un esqueleto que baila. No solamente somos una estructura inmóvil, sino que somos movimiento, somos emociones, somos muchas facultades. Por eso primero tenemos que generar una narrativa adecuada, una traducción de esas ideas, de esos argumentos que tengo, traducirlos para que sean percibidos de manera adecuada por mi audiencia. No es lo mismo que esto que los estoy comentando se los comente a ustedes, personas universitarias con una gran preparación y además un gran interés por estos temas, que se lo comente a mis alumnos del primer grado de la universidad o de bachillerato o que se le comente a nuestros hijos pequeños. Por supuesto que se puede hablar de estos temas con nuestros hijos pequeños, claro, pero tendré que contarle un cuento, tendré que hacer algún dibujo, tendré que acercarme, incluso sentarme o hincarme a su nivel visual para que cuando le hable me vea los ojos. Ese es construir una narrativa adecuada, es tener conciencia de la totalidad de la persona, de manera que mi comunicación no solamente va a ser vertical, impuesta, sino que va a ser empática, abierta, que va a resonar con las condiciones, con la cosmovisión, con las emociones que tiene la persona que me está escuchando. Esto conecta con el siguiente punto. En el ethos, si Aristóteles nos hablaba de las costumbres, del carácter del orador y de las costumbres de la audiencia, pues necesitamos conectar de tú a tú, recordar que las personas que nos están escuchando son personas, no son votantes, no son clientes, no son compradores, no son socios, son personas. Y como tal, es un acto de tú a tú, de yo mismo, de yo misma, por qué estoy hablando de este tema, qué me motiva, qué me da las credenciales para estar hablando de ello. Por ejemplo, en esta conversación, el doctor Velázquez me presentó y dijo, bueno, Adán estudió esto, hizo lo otro, le interesa aquello, y con eso tú de alguna manera dices, ah, pues yo creo que esta persona sí tiene los conocimientos para hablar de lo que está hablando. En ese sentido, todo acto comunicativo es un acto de credibilidad. ¿Cómo conseguimos esta credibilidad? Honrando a mi audiencia, mostrándome como una parte necesaria de esta comunicación y mostrarle que la audiencia también es necesaria. Si yo, por ejemplo, no sé, yo por qué preparé esta presentación para ustedes, estas diapositivas, por ejemplo, porque me interesa que no solamente me escuches, sino que de alguna manera veas con una imagen, pues qué bien se podría sentir tu audiencia cuando conectas con ella. Te pongo algunas palabras para guiar tu atención de los conceptos que te estoy compartiendo, porque me interesa que tú entiendas. Recordemos que en los actos comunicativos, si yo reconozco que hay un mal acto comunicativo, si no se entiende, la culpa es mía. Si las cosas no están claras, la culpa es de la oradora, del orador. ¿Cómo estamos generando credibilidad en nuestros ámbitos comunicativos, personales, profesionales, políticos, por supuesto? Y por último, adaptarnos a cada momento, reconocer esa necesidad de que este mensaje que tengo con la narrativa correcta, con la credibilidad adecuada, con el reconocimiento adecuado de la audiencia, estos tres elementos necesitan todos fluir de manera que puedan ser pertinentes a cada una de las circunstancias. Y ahí está esta frase magnífica de Bruce Lee, Be Water. Tomar la forma de cada uno de los momentos sin dejar de ser agua, sin dejar de hablar de lo que quiero hablar, sin dejar de tener ese argumento central que quiero mostrar, sin dejar de tener este vocabulario amable, o este vocabulario de urgencia, o este vocabulario de venta, dependiendo del objetivo que tenga, por supuesto. Todo acto comunicativo entra en este sentido, sin embargo, debe ser adaptable. Si mi mensaje lo voy a decir en media hora, en cinco minutos, en una hora, tengo que poder adaptarlo a las consecuencias. De todo esto, si apelamos a la racionalidad de las personas y la revaloramos, si hablamos a la integralidad, a la totalidad de la gente que está conmigo, si además me comunico y me conecto de tú a tú y logro adaptar todos esos elementos a cada momento, tendré una comunicación genérica para que nos ayude al futuro. en estos retos que tenemos cuando la verdad realmente está perdiendo desafortunadamente su valor, donde tenemos una sobreoferta de información y también mucha demanda, donde vivimos un escenario en donde pasan modas, todo es volátil y hoy tenemos las famosas trends de TikTok y de trending topics de Twitter. cómo comunicarnos en este ágora que se mueve, que parece de arenas movedizas y en donde las personas parece que más me quieren manipular en lugar de informar. Generemos una gran conversación, generemos una comunicación que no sea solipsista, que no sea manipulada y que de hecho dé valor, ¿cómo lo logramos? Pues teniendo primero una comunicación horizontal, esta gran conversación implica que cuando yo hablo contigo hable de manera horizontal, no impositiva sino dando razones. En los nuevos liderazgos y en el entorno vica en el que nos movemos, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ya la imposición, la jefa o el jefe que te dice haz esto porque lo digo yo, pues ya no resuena. Incluso los que son padres de familia incluso podrían entenderlo así, ¿están de acuerdo? Ya decir haz esto porque lo digo yo que soy tu madre, o sea, sí, por supuesto, como hijo yo también tengo que obedecer algunas cuestiones y sin embargo el dar razones es la mejor manera de compartir una decisión con otra persona para que la haga propia. Horizontal, hablemos de forma horizontal, demos razones, comuniquémonos de forma dialógica, no se trata de una sola ida, no se trata de presentar, se trata de conversar. Incluso en este momento, en esta presentación en donde yo estoy hablando primero durante unos 35, 40 minutos y después te escucharé y escucharé al doctor Velázquez, incluso en este momento mi lenguaje trato de hacerlo para que te sientas incluida, incluido en este tema. Escucho. De alguna manera doy una pausa y doy los momentos para poder escuchar qué es lo que está sucediendo. Si tú eres de las personas que tienen siempre una opinión, que siempre cuando se pregunta algo eres la primera en decir tu forma de pensar, quizá no te estés dando la oportunidad de escuchar qué es lo que tienen que decir los demás y qué es lo que pasa ahí. Nos estamos perdiendo de una gran riqueza. Si saltamos a la primera publicación que vemos en Facebook y la compartimos, en lugar de darnos el tiempo de escuchar, es decir, de hacer una pausa, de leerla, de leer, por ejemplo, notas similares, de ver cuándo fue publicada, de ver qué razones se están dando, si hay estudios que están respaldando esto que estoy leyendo. Si no me doy tiempo para la escucha, no estoy dialogando, estoy imponiendo, estoy sencillamente hablando en una sola vía. Y esta comunicación al final se vuelve empática, se vuelve sensible a qué es lo que pasa con las otras personas. Por supuesto, no los estoy invitando a estar de acuerdo con todos, eso sería simpatía. Estoy proponiéndoles una comunicación empática, una comunicación que es consciente, que escucha, que imagina qué es lo que pasa en la otra persona para adaptar mi conversación, aunque yo no cambie de parecer, no pasa nada. Es posible y es sano tener esa diversidad de opiniones, pero para que esta diversidad de opiniones no choquen entre sí y generen monólogos sordos, mejor los ponemos en comunicación. Y esa es una comunicación que es empática. Y por último, una gran conversación pertinente, abierta al cambio, consciente de lo que ocurre. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor, a mí me encanta dar clases, esa es mi vida, acerca de muchos temas, pero bueno, concretamente, de la gran conversación, de la retórica aplicada. Y de hecho, no solamente doy clases para bachillerato y para nivel universitario y maestría, sino que también con la agencia que dirijo, pues capacitamos grupos de trabajo, grupos de personas en equipos, en organizaciones, en campañas políticas, en campañas de advocacy y de derechos humanos, por ejemplo. Y en todos ellos vemos una gran necesidad. Necesitamos abrirnos al cambio. Estos mismos temas, yo tengo que adaptarlos a todos estos escenarios que te estoy compartiendo. Seguramente tú, que tienes proyectos muy ambiciosos, te has dado cuenta de esa necesidad de tener que adaptar tu comunicación. Imagínate que lo que dijeras no lo adaptas a tus clientes, o sea, la comunicación que haces para tus clientes, para tus colaboradores y para tus socios. No es la misma. Y en esa adaptabilidad nos volvemos pertinentes, nos volvemos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Recordemos que nuestra comunicación siempre se da en un ambiente concreto y con personas concretas. A fin de cuentas y ya para poder ahora sí conversar, te comparto un resumen en una frase de en qué consistiría esta gran conversación que permite darle la vuelta a los retos comunicativos del siglo XXI sin ignorarlos, sino que sabiendo que en ese ambiente es posible tener una comunicación que es lógica, que es empática, que es abierta, que es pertinente. Este es mi deseo para ti, que te atiendan, que generes la atención necesaria en tu audiencia porque estás apelando a su totalidad personal, a sus emociones, a sus necesidades, que te entiendan, que sus argumentos sean claros, que tus argumentos se puedan compartir, que te crean porque tú eres tu mensaje, eres congruente y tu audiencia lo está viendo como parte de esa conversación a la que le has invitado y que te sigan, que esta idea que estás compartiendo sea suya para que ellos también se muevan en esa dirección a donde los quieres llevar. Este es mi deseo y esto creo yo podría configurar esa gran conversación. Y ahora me gustaría escucharles conversar justamente. Muchas gracias, Adán. Muchas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario, etcétera, como ya está ocurrido en este momento, pueden hacerlo en el chat o en el botón de preguntas y respuestas. Antes de darle de leer lo que nos comenta Sergio Arias, Adán, quisiera, solamente si puedes recalcar, hablaste muy de pasada de un modo VICA de comunicación. ¿Si puedes puntualizar esto? Claro, miren, este entorno VICA con V, si quieren también lo podemos escribir en el chat, es una forma de entender el escenario actual en donde nos encontramos a nivel de comunicación, a nivel de negocios. se usa hoy en día en escenarios, por ejemplo, de management y de liderazgo moderno, pero, curiosamente, la definición del entorno que nos rodea vino del Colegio de Guerra de Estados Unidos, en donde después de la Guerra Fría se dieron cuenta de que, como militares, como estrategia militar, para identificar a sus enemigos ya no estaba muy claro el hecho de decir el mundo está partido en dos, comunistas y capitalistas, sino que de pronto encontraron una diversidad muy compleja en el mundo para generar esas estrategias y describieron que el entorno actual en donde vivimos en un mundo globalizado, altamente tecnologizado, informado, conectado, primero sería un entorno que es volátil, por eso la V, volátil, en donde cualquier idea puede estar generando un efecto muy grande del otro lado del mundo, volátil, uno, dos, incierto, las certezas que teníamos anteriormente, las certezas que movían, por ejemplo, a nuestros abuelos, las certezas que teníamos en cuestión de leyes, en cuestión de credos, hoy en día ya no se sostienen de la misma manera, incertidumbre, volatilidad, incertidumbre, la tercera es la complejidad, vivimos en un mundo complejo porque estamos todos conectados, porque hoy en día todos los elementos que pueden, por ejemplo, hablemos de la comunicación, pero podríamos hablar de estrategias militares como hacían estos profesores, podríamos hablar de estrategias de negocio, podríamos hablar de estrategias educativas, necesitamos estrategias abiertas a la complejidad, porque tenemos que considerar muchos elementos al mismo tiempo, es más, el doctor Velázquez justo nos podría hablar en alguna otra ocasión de esta idea que cuando conversábamos allá en México en la Universidad Panamericana nos hablabas de cómo los sistemas complejos hoy en día han de ser entendidos más como un organismo que como un mecanismo, es decir, hoy si yo escribo un tuit como CEO de una empresa, ese tuit puede afectarle a los colaboradores que trabajan en mi compañía, porque todo está interconectado, todo es complejo, ya no podemos separar la imagen de la cantante o la compositora o la escritora de su vida, y por ejemplo ahí vemos lo que ha pasado con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, que es fenomenal, pero claro, en sus redes sociales ha tenido algunas discusiones muy interesantes por esto, porque el mundo es complejo, volátil, incierto, complejo y por último, ambivo, nos estamos moviendo en un entorno que es ambivo, en donde la realidad puede tener uno u otro mensaje, uno u otro significado, ¿cómo hacemos para generar estrategias comunicativas que responden a la volatilidad, es decir, que pueden moverse de manera transversal entre tanto cambio, que pueden dar certeza en un momento de incertidumbre, que pueden de hecho ser sencillas dentro de tanta complejidad y también que pueden mostrar elementos e ideas claras, orientadas, únicas, dentro de la ambigüedad. Mi sugerencia o esta invitación es recobremos estas herramientas que nos dan los griegos en su retórica clásica para generar esta gran conversación. Ante un entorno vica, seamos más responsables con nuestra racionalidad, más empáticos, más creíbles y siempre más pertinentes. Muy bien, muchas gracias a Sergio Arias y a Benjamín Moya que nos comentan su agrado de esta plática. Nos pregunta Sergio si estas fake news realmente son un instrumento de comunicación o si más bien son un acto agresivo de engaño, es decir, una ausencia de comunicación. Serían comunicación falsa o una ausencia de comunicación y si son un elemento que debiéramos comprender, entender o que tuviéramos que destruir, anular. Se habla mucho hoy en día de la alfabetización digital, estas herramientas que esperamos que la gente tenga cuando acuden en torno a un ágora, como tú has dicho, de encuentro común de comunicabilidad. Es decir, habría, tú estarías más, dada la complejidad actual, como bien decías, habría que apostar más a una preparación de escucha para tener una recepción crítica de estas noticias o algún otro tipo de intervención, incluso hasta regulación, para intentar paliar un ejercicio como este de las fake news. Pues, eso es una pregunta muy interesante, primero pensando en lo que nos comentas, Sergio, en el chat, pensar si las fake news son comunicación manipulada o ausencia de comunicación. Aquí, recuerden que les comenté una idea que le hicimos muy de pasada, todo comunica, todo en nosotros comunica, mi presencia sola en este momento te está comunicando algo. Entonces, las fake news comunican, por supuesto, sin embargo, más bien, como ya adelantando la respuesta a lo que comenta el doctor Velázquez, tenemos que comprender que las fake news son un hecho, son un hecho comunicativo. Del consumo de nosotros como informantes e informados, depende que le hagamos caso a las fake news o no, o que cumplamos con su objetivo manipulador o no. Desafortunadamente, el hecho de compartir notas falsas es una realidad que no podemos darle vuelta. De manera consciente o de manera inconsciente también, muchas veces compartes algo porque no te dio tiempo de leerlo o porque te lo envió una persona a quien le confías mucho y al final resulta que es fake news. Y desafortunadamente tú no hiciste ese trabajo de leerlo, de compararlo, etc. Entonces, más bien sería desafortunadamente un hecho comunicativo que sí comunica, que sí informa, pero que depende de nosotros que cumpla con ese objetivo de manipulación con el que se pudo haber generado o no. Miren, realmente estar buscando teorías de la conspiración de claro, dieron esta información para engañarme, es un despropósito cuando de hecho las energías que tendríamos que poner a la hora de acercarnos a este ágora, a estos espacios comunicativos, tendrían que estar en el ejercicio de leer críticamente, de darnos un momento para la escucha y demás. Entonces, por ejemplo, Héctor, lo que estabas preguntando, ¿cómo le damos la vuelta? Necesitamos formación, como se dice, alfabetización digital, en el sentido de que podamos tener estrategias para el consumo de nuestra información. ¿Cómo consumíamos información antes? Íbamos a la biblioteca, buscábamos el catálogo de obras y ya sabíamos de alguna manera que de las obras que nos aparecen ahí, cuáles pueden ser mejores, cuáles no, dependiendo de las autoras o los autores o la editorial. Teníamos ciertos criterios. Hoy en día, por supuesto, estos criterios son más difíciles de encontrar, pero no significa que no existan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Este es un ejemplo que da un profesor de bachillerato de Estados Unidos que le pone a sus alumnos. ¿Tú quieres saber si lo que estás leyendo es fake news o no? Primero da clic en él. No te quedes con el encabezado. Entra en él. Ve quién lo escribió y a ver si puedes googlear quién es esta persona. Si es una periodista o un periodista que se dedica a esos temas, si es un especialista del tema o no. ¿Quién lo escribió? Segundo, tiene argumentación, tiene estudios, está haciendo una narrativa decente que de alguna manera puedas entender el argumento del 1 al 2 al 3. ¿Cuándo fue escrito? Bien importante, muchas veces nos llegan noticias y son en 2016 y entonces, claro, hoy damos el grito en el cielo y quizá es una noticia que funcionó en un momento y ahora no. Y después, haz una lectura transversal. Busca esa misma noticia, ese mismo tema en otros medios. Primero en medios similares o los primeros que te aparezcan en tu búsqueda de Google y después busca, a ver, si es un tema de medicina, pues busca medios de medicina. Si es un tema de entretenimiento, ¿por qué no? Pues busca revistas de entretenimiento y a ver si están diciendo lo mismo. Evidentemente, tener el tiempo, la paciencia de sentarme, darle click, escuchar, preguntarle a alguien que sabe del tema y demás, consume mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con esta intención de darle la vuelta a las fake news? Saber que son una realidad y que solo se cumplirá su objetivo manipulador si yo le doy esa entrada. Pero si yo hago un consumo consciente, es posible darle la vuelta, por supuesto. Ahora, Adán, nos comentan algo que creo que es importante. Aurora, Rodríguez, muchas gracias. A ver, por un lado tenemos el problema de que, ok, necesitamos formarnos en este criterio de cómo recibir la información y cómo comunicarla y esto que nos comentas los cuatro, las cuatro, no sé si serán pasos o modalidades esto de luego es patos, otros y caeros, ¿cómo los planteas? Serían, ¿qué? Serían como cuatro aspectos o ¿cómo los llamarías? Yo los llamaría principios. Ok, cuatro principios, o sea, implementar esto, bien, pero el problema es que muchas veces, como dice Aurora, la fuente de información que tenemos es homogénea, es decir, no hay, no hay, es una sola fuente muy plana con unos datos de los cuales si quisieras tener tu propia opinión tampoco dan para tanto porque la misma fuente de información trata las cosas con un criterio homogenizado y si quien está juzgando esa información tuviera una cierta respuesta inmadura o todavía no está preparado para esto, pero además es homogenizado, o sea, ¿cómo podemos tomar esa fuente de información que es una sola para todo el planeta como un fundamento, como un respaldo de nuestra manera de pensar? ¿Dónde estaría ahí el quiebre? Es decir, ¿dónde se tendría que poner más atención? ¿En mi preparación como escucha o como consumidor de información y como comunicador de la información que estoy recibiendo o en buscar fuentes que no fueran planas, que no fueran homogenizantes? ¿Tú qué piensas en esto? Pues justo en ambas. O sea, gracias por la pregunta porque sí es una pregunta muy pertinente. Muchas veces cuando accedemos a este ágora, a este mercado, vemos que todos están hablando de lo mismo y parece que están usando los mismos argumentos. Sin embargo, esta es una apariencia. Por supuesto que de primera instancia todo parece homogéneo, pero en primer lugar el intelecto humano es muy creativo y en esta creatividad siempre puedo encontrar formas distintas de entender un problema. Incluso si profundizo, puede ser que sea más complicado entenderlo, pero en esa complejidad puedo encontrar nuevas formas de explicarlo. Bien decía por ahí Einstein, no has comprendido nada de manera profunda si no se lo puedes explicar a un niño de cuatro años. Pues para tener ese ejercicio, o sea, imagínese Einstein, ese ejercicio de explicación para un niño de cuatro años, una niña pequeña, necesitamos comprender la complejidad. Entonces, primero creo que tenemos que evitar esa tentación de distinguir que toda la información es igual o que todo lo que se dice tiene el mismo rasero. No lo tiene, pero requiere de un ejercicio de paciencia y de calma, de un momento de esparcimiento en donde de hecho pueda yo profundizar en ese tema que me interesa, por supuesto. Entonces, primero está en el ámbito de cómo yo me estoy informando, necesito adquirir habilidades críticas del consumo de información. Pero también después viene cómo yo doy mi opinión acerca de ese tema que ya traté de investigar a profundidad. Y por eso rescato lo que decía Aristóteles, la retórica es esa habilidad, es decir, es un ejercicio que se construye de manera continua. O sea, a mí, cuando hacemos estos talleres de oratoria, de retórica aplicada para empresas, para negocios, para academia, me resulta muy interesante porque la gente espera a veces que les demos una receta. Y por eso te decía Héctor, no serían recetas, serían principios con esta idea de que son ejes que orientan la acción, que son causas, pero no son recetas mágicas, más bien son elementos desde los cuales construyo. Por eso es un hábito, un hábito de consumo de información de manera crítica, de manera prudente, de manera calmada, para tener un espacio de profundización, pero también es un ejercicio en el que me vuelvo mejor conforme doy mejores razones, adapto mejor mi mensaje, doy ejemplos, a veces conviene más, por ejemplo, si estoy en una discusión de Facebook, sí, yo puedo tirar cifras, yo puedo tirar argumentos, puedo tirar artículos, y sin embargo, a veces se requiere más bien, a ver, te escucho, o pones un meme para un poquito, no sé, desestabilizar la discusión y entonces generar un poco de humor y la gente te va a escuchar mejor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estás haciendo una comunicación más integral. Me parece muy interesante lo que les decía, ¿no? Muchas veces pensamos que ya sabemos hablar, y sí, desde los dos, tres años, los que tenemos, conocemos hijos pequeños, lo sabemos, desde el uno, dos, tres años, pues la pequeña niña, el pequeño niño aprende a hablar, pero cómo usar mi voz para comunicarme de la mejor manera, muchas veces ni siquiera lo pensamos, y ahí crecemos de manera retóricamente silvestre, en lugar de poner un ejercicio concreto en cómo estoy comunicándome, estoy dando razones, estoy siendo empático, estoy informándome bien, y es un ejercicio. Ahora, hay un riesgo, comentan Benjamín Moya e Irene González, algo que se coincide, me parece, o tiene que ver, Benjamín, que, por un lado, los modismos, ¿no?, del lenguaje, a veces afectan, o tú crees que afectan de modo positivo o negativo a la comunicación, es decir, hay esta idea de que la lengua la fijan los hablantes, ¿no? Pero hoy hay una manera, primero fue como una especie de compactación del lenguaje cuando surgieron las redes sociales, que se comunicaba con monosílabos y después se impulsó mucha insistencia en que el comunicador joven, digamos, entre 12 y 19 años no usaba más de 2.000 palabras para expresarse y expresar todos los sentimientos que podía, porque compactaba mucho el lenguaje. Si por un lado tenemos este asunto de qué papel juegan estos modismos, pero por otro lado también, como dice Irene, si alguien quisiera comunicarse atinadamente, atingentemente, ¿qué tendría que hacer? ¿Entrar a estos modismos, entrar a estas condiciones que las redes sociales ya han puesto? Tampoco se puede uno poner en plan de superhéroe contra el mundo, sino que esto es lo que hay también por otro lado. O sea, ¿cómo planteas tú cuando tienes que entrar a este tema con la gente con la que trabajas o los talleres que haces, etcétera? ¿Cómo plantean esto? Pues, a ver, por ejemplo, aquí nos encontramos en una disyuntiva muy bella, la verdad. Le hago caso a los modismos o a las reglas de las redes sociales que podríamos entenderlos como el mismo grupo, o le doy la vuelta y me pongo a ellos. ¿Qué tengo que hacer? Justo medio aristotélico. Necesito mantenerme en una idea en la que haga caso. No puedo ser sordo o ciego frente a las reglas que ya hay, bueno, reglas no escritas de las redes sociales o frente a los modismos que se usan en un determinado foro, en un determinado ambiente, pero tampoco puedo ser ciego a la gran diversidad y a la gran riqueza que se podría generar, por ejemplo, si yo en mi comunicación implemento algunas palabras, algunos modismos, bueno, no modismos, quizá correcciones del lenguaje que de hecho llaman un poco más hacia conocer la complejidad y la riqueza de nuestro idioma, en este momento el castellano, pero en tantos otros. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, ustedes en WhatsApp escriben, escribimos rápido y muchas veces no ponemos acentos, no ponemos los símbolos de admiración o de interrogación. Hagámoslo, hagamos esa prueba. Incluso cuando escribimos un WhatsApp o en redes sociales un mensaje privado, escribámoslo con reglas de ortografía como las que conocemos del castellano. En ese sentido, por supuesto que puede ser que sea un poco contrastante con lo que existe en redes sociales, pero estamos mostrando cómo es posible tenerlo. Entonces, más que generar unas leyes de vocabulario o unas leyes o normas de uso de redes sociales de inicio para que la gente entre, porque eso no es posible, las redes sociales son un organismo, como decíamos, un organismo complejo que ya tiene sus propias reglas y que se generan mientras se dan en la propia práctica. más que ello, mostremos cómo hay algunas formas más deseables como una invitación. Entonces, por ejemplo, ahí los que usamos redes sociales conocemos este término del grammar nazi que dicen en inglés, que luego alguien está escribiendo aquí te equivocaste y entonces le criticas su ortografía o su gramática en lugar de ver su argumento. Pues eso justo lo que está haciendo es romper el diálogo. Fíjense, por esta idea de la gran corrección, de respetar el lenguaje, de hacer algo un poco más rico, ¿qué es lo que estamos? Estamos, de hecho, rompiendo nuestra capacidad comunicativa. En lugar de hacer eso, ¿por qué no hagamos caso de los modismos que existen en un punto y tratemos de conducirlos, de invitarlos hacia otro punto? Si estás hablando con chicos de, no sé, de bachillerato, por ejemplo, algunos alumnos que tengo, pues yo les pongo memes, pero también yo soy consciente de que si les trato de hacer chistes, bromas, con lo que ellos entienden van a decir, bueno, este señor viejo que me está diciendo no entiende nada. Entonces, eso rompe también la comunicación. Esto que hablaba Aristóteles del principio del ethos, de nuestras costumbres, reconocer cuál es mi estilo como oradora, como orador, cuál es mi papel en esta conversación y cuál es el papel de mi audiencia. Y en ese ejercicio adaptar. Ese es el punto. Más que una solución de poner reglas o no poner reglas y seguir la corriente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptar teniendo claro hacia dónde quiero llegar. Ok. Bien, nos quedan unos minutos todavía, Adán. Quisiera, si nos puedes compartir, porque nos preguntan si hay algún tipo, esto que nos has dicho hoy, que nos has compartido hoy, tiene mucha antropología detrás. Aquí hay una reflexión profunda de cómo entender al ser humano, porque plantear una comunicación horizontal, dialógica, donde yo no solamente acoja al otro, sino que también encuentre la manera de que el otro entienda mi punto de vista y mi parecer como un todo, pero también que surja de ahí una empatía o un compartir, que surja la posibilidad de entenderse, que este entendimiento no sea ocasional, que sea un talante, un distintivo como es el EFOS. Todo esto es educable, todo esto es parte de la educabilidad humana. ¿Hay algún tipo de ejercicio que tú pudieras decir por el que pudiera comenzarse para de alguna manera trabajar estos cuatro principios? Y también nos pregunta, esto que te dije, te lo pregunta Sergio Ormazábal, pero Sergio Arias nos pregunta si además hubiera algún autor o título adaptado especialmente para estudiantes entre 10 y 17 años que permitiera comunicar mejor. ¿Qué impresión causa cuando alguien tiene la capacidad de expresar el pensamiento y los sentimientos y las razones de lo que cree, de lo que piensa? Es decir, la comunicación creo que cuando se interrumpe, cuando es, cuando no cuenta con las herramientas necesarias, nos perdemos parte de lo más valioso que es una persona que es su mostrarse, su manifestarse al otro. Entonces, tú primero, ¿tienes algún ejercicio que crees que podamos, ya como más concreto con el cual se podría empezar a buscar estos cuatro principios? Y si tienes algún autor o libro o texto que recomendaras para estas edades entre 10 y 17 años. Pues, en primer lugar, para cada uno de estos principios convendría ejercitarnos de manera específica. Por ejemplo, para el logos, para la lógica, para ser personas que pueden apelar mejor a la razón de las personas. Un ejercicio que les recomiendo es un ejercicio muy sencillo, fíjense. Tratemos de ubicar lo que quieres decir, todo lo que quieres decir, ya sea en una presentación o una conversación, que tienes una charla con tus colaboradores y demás. Tratemos de responder tres preguntas. What? So what? Now what? Dicho en castellano, ¿qué? ¿De qué vas a hablar? Ajá. ¿Y eso por qué es importante? So what? Y luego, ¿y para qué? ¿O qué voy a hacer después de esto? Now what? Si yo soy capaz de reducir todo acto comunicativo, fíjense, es más, cuando voy a hacer una pregunta en clase o cuando quiero hacer una participación en una reunión, si yo trato de reducir mi información a estas tres preguntas, que por cierto, no sé si dieron cuenta, fue lo que hice en lo que les compartí, de qué voy a hablar, por qué es importante y qué tengo que hacer ahora. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando una argumentación lógica muy de paso a paso de lo que quiero que la otra persona se lleve. Te doy un contexto, te muestro el conflicto o por qué es importante y después te doy una solución. Te digo además que esto que te hice sentir y de donde te llamé la atención, además tiene una continuidad. Esto une un poquito nuestra argumentación lógica con además la cuestión empática. Fíjense, para la empatía pensemos lo siguiente, como en este segundo punto, cómo generar una comunicación que es más horizontal y más empática. Piénsate así, en lugar de presentar cosas, piensa que estás conversando, que estás charlando. cuando tú practicas un ejercicio comunicativo en tu cabeza primero y lo piensas más como una conversación que como una presentación, inmediatamente tu lenguaje no verbal se hace más abierto, empiezas a sonreír, la mirada ve a los ojos de la otra persona y fíjense como yo mismo estoy usando hasta mi modulación de voz porque te estoy contando algo. Cuando cambiamos ese paradigma de a ver, a ver, aquí parece que estoy imponiendo cosas, mejor platícamelo, como decimos en México, cuéntamelo, cuéntame un cuento. En ese momento nos volvemos más empáticos y ya solo el 70% que es mi comunicación no verbal ya se abre mucho más. En cuestión de la credibilidad, del ethos, ¿qué te recomiendo? Genera un diagnóstico muy concreto de a quién le estás hablando. ¿Qué le interesa? ¿Cómo pone atención? ¿Cómo consume información de manera visual, más de manera narrada que me lo platiques o más como de forma de involucrarse en algún tema? ¿Qué le interesa? ¿Qué le mueve? ¿Qué miedos tiene? Si tú puedes generar un diagnóstico, piénsalo como un diagnóstico de audiencia, de a ver, fulanita, fulanito, ella, él, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué le preocupa? ¿Tiene prisa o no tiene prisa? En ese sentido, si tú pones sencillamente atención a las características de la persona que tienes enfrente y lo ves como una persona, o sea, si resuelves estas preguntas que te digo, inmediatamente tu comunicación va a ser más creíble. Y por último, para la pertinencia, ejercicios muy importantes, hagamos el ridículo. Yo sé que esto es muy extraño que se los esté recomendando, pero imagínate que tú tienes la capacidad de olvidarte un poquito de ti misma, un pocotito de ti mismo, y de pronto abres la ventana y sueltas un grito enorme o estás en la calle yendo al supermercado y empiezas a bailar un poquito. Si tienes esa capacidad de dejar de pensar tanto en ti mismo, empezamos a romper ese solipsismo de que todo lo que digo tiene que tener razón en mi cabeza y entonces con ese rompimiento, con ese ya no tengo miedo al ridículo, puedo ponerte atención a ti como persona, porque lo que me interesa es que tú te lleves esta idea y sea tuya, no mía, tuya. Entonces, resumiendo, uno, tengamos una estructura siempre al comunicar, la estructura que les comparto, qué, y eso qué, y luego qué. Uno. Dos, piensa que estás conversando, dialogando más que presentando. Tres, conoce de la mejor manera, de la manera más profunda a quienes tienes enfrente, a quienes les estás hablando, qué sienten, qué piensan. Y cuatro, piérdete un poquito el, pues no sé, el orgullo o el respeto, hace ridículo para que te olvides de ti y pongas tu atención a los que tienes ahí enfrente. Evidentemente, si quieren tips todavía más concretos, ejercicios, vaya hasta capacitaciones para lograr este tipo de comunicación en nuestros grupos de trabajo o nuestros equipos o comunidades, pues bueno, ahí está la, les había puesto mi información en el inicio de la presentación, sencillamente está la página retor.mx, retor como retórica, retor.mx, ahí nos pueden seguir, estamos en redes sociales, estamos compartiendo consejos para quienes quieran continuar con esta conversación. Y por último, estimado Sergio, que preguntas alguna bibliografía, hay muchas, sin embargo, yo te invitaría, si tenemos estudiantes de primaria, que lean textos sobre filosofía para niños, por ejemplo, hay uno, justo tengo aquí en mi móvil, se llama, lo encontré en inglés, pero seguramente podemos encontrarlo al traducido del castellano, Big Ideas for Curious Minds, es una introducción a la filosofía, oriental y occidental, por cierto, en donde sencillamente se plantean las grandes ideas filosóficas, pero a manera de cómics, a manera de cuentos, y su autor, permítame que te lo digo, lo perdí, es que claro, es una colección de muchos autores, se llama An Introduction to Philosophy, si lo podemos buscar, la editorial es The School of Life, ¿ok? The School of Life, ellos son, de alguna manera, los que hacen el compendio, ahí está, por ejemplo, un filósofo que personalmente me cae muy bien, Alain de Botton, si lo conozcan, es un filósofo francés, que habla de por qué el arte es necesario, de cómo el ver pinturas nos puede hacer mejores personas, entonces, tiene esta aproximación muy transversal, artística, muy de juego, a las grandes ideas, entonces, para estos chicos podría funcionar muy bien. Pues, Adán, muchas gracias por este momento tan horizontal, tan pertinente, tan atinente, tan dialógico que hemos tenido, me parece, que ante un problema como el que estamos viviendo de despersonalización de la comunicación, porque, mal que bien, estamos en una época en la que parece que importa más lo que yo tengo que decir más que lo que el otro tiene que decir, y entonces, nos has recordado muy bien cómo hay que dejarnos de esta idea, hay que hacer menos el agoractual un escenario de máscaras, un escenario de estudiar los movimientos acartonados, las frases de cajón o los clichés y más bien mostrarnos cómo somos y recibir al otro cómo es, que esa es la idea de esta hora nueva en la que estamos y muchas gracias por todos estos tips que nos has dado y a todos ustedes que se mantuvieron conectados, pues, les queremos invitar a otras actividades que tenemos en el Centro de la Terapia y la Cultura Humana, en concreto, el martes que entra a esta misma hora tendremos una charla sobre cómo no ser reemplazado por los robots, cómo hacerse de alguna manera necesario en esta época de industrialización y este viernes tendremos un webinar a la una de la tarde, pueden seguir las redes sociales de la Universidad Mayor sobre que si existe una naturaleza humana, una discusión en el entorno de la ciudad tecnológica, ahí platicaremos acerca de hay o no hay una naturaleza, a quién le importa que hay una naturaleza, qué impacto habría de que haya una naturaleza y el 12 de octubre tendremos una charla como la de ahora con un profesor de la Universidad de Sevilla, el profesor Rodríguez Valls, que nos hablará de las tecnoemociones, es decir, las emociones que han surgido en el entorno digital, cómo gestionarlas, cómo entenderlas, cómo manejarlas, cómo vivirlas, al final, la idea es que nos descubramos cada vez más humanos en esta ciudad tecnológica. Adán, muchas gracias por tu presencia de nuevo, gracias a todos ustedes y bueno, que espero que en otra oportunidad tengamos el beneficio de tenerte y de que les platiques más cosas. Muchas gracias Héctor, gracias a la Universidad Mayor y gracias a todos ustedes, sigamos conversando. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.